¿Qué es el Policlínico de Oliva? Nosotros hemos acompañado a Brookcross y Brookfield desde los inicios en la prestación de servicios asistenciales acá en Uruguay y desde que se ha instrumentado el Policlínico de Oliva, nos han invitado a nosotros a participar como laboratorio dentro de este Policlínico. Una importancia fundamental para nosotros es poder brindarle a los socios de Brookcross un laboratorio en el mismo Policlínico donde se realizan todas las actividades asistenciales de la institución. Dentro del Policlínico de Oliva nosotros brindamos toda la gama de exámenes que realiza el laboratorio. Nos realizamos directamente ya las tomas de las muestras cuando viene a la consulta médica, todo con un sistema informático que nos permite acceder a la historia clínica y ver los exámenes que solicitó ya el médico en el mismo momento y los resultados los recibe en general entre 24 y 48 horas después en forma también informática vía mail. Es muy importante porque ya los pacientes con la consulta médica en la mayoría de las veces ya se hacen la toma de las muestras, extracciones de sangre o entrega de materiales para estudios biológicos. ¡Gracias!